... ¡Sí, sí, 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 ¡Uy! Este te lo tienes que hacer, hay que hacerlo. ¡Júqueme la niña! ¡Júqueme la niña! ¡Júqueme la niña! ¡Júqueme la niña! ¡Adiós, a ti! ¡Adiós, a ti! ¡Adiós, a ti! ¡Adiós, a ti! ¡Ten que cantar ya! Bueno, a ver... ¡Júqueme la niña! ¿Dónde está más? ¿¡Pues a dar a ti! ¡Adiós, a ti! ¡Pues a dar a los que voy a ver! ¡¿Dónde está el cuenco de la hora, de la hora, de la hora, de la hora? ¡¿Dónde está el cuenco de día, de la hora? ¡Esta el cuenco de la hora, de la hora! ¡Adiós, a ti! A continuación se para el cuenco para guardar un minuto de silencio con el fallecimiento de Javier Saez, vicepresidente de la Refén y vicepresidente de la Federación Vasca, Fermín Mancho, precursor de Guatejoro, Navarra, y Mercedes Gómez, trabajadores de la Refén y jueza del mismo organismo. Por favor, dos de pie, un minuto estético. Gracias. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Narie! 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 ¡Narie, a ti! ¡Sale! ¡Aquí! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Está solo el paro! ¿No lo veis, tío? ¡No se te abre! ¡No se te abre! ¡No se te abre! ¡No se te abre! ¡Narie! ¡No! ¡No se abre! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Tony! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Col! ¡Bien! ¡Cacá! Coolde, nunca de hacer la segunda. Quatro a dos. Podéis presionar, aunque no tienes cuatro acá. Bien. Ahora que vendré dos. ¡Venga, coño! ¡Al fincher! Chavi, fincher! ¡Brazos! Final del primer cuarto, 1-4, para el Club de Nación Ciudad de Palma. ¡Gracias! 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 ¡Va, que corra! ¡Tira la mano, viva la mano! ¡Tira, tira, tira! ¡Buena de lui, buena de lui! ¡Ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 A ver... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se están cerrando! ¡Conellina con el vino! ¡Vamos! ¡Parese! ¡Fapalol! ¡Falvaje! ¡Fapalol,spero! ¡Falverso! ¡F από! ¡Fativo! ¡Vale, dale, Chaby! aaaaa ¡Bravo! ¡B知道, sabe! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Ugo! ¡Miren! ¡Ugo! ¡Ugo es tuyo! ¡Buen! 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 ¡El club más de polo del Cielo! ¡Dónde y uno salió! ¡No hay salido! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Venga! Venga eso es ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Gol, gol, gol! ¡El club de Colombia! ¡Se le dio gol de Alejandro Reina! ¡Gol, gol, gol! 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 ¡Dani, Dani! Nos falta más claro. No, esta vez voy a abusar. ¡Bien! Queda dos segundos. ¡Los heroes! ¿Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Bien! ¡Abanda una vuelta! Gracias. 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 Nacer este comando. Así que vamos. Gracias. M mamá. Gracias a ti nuevo. Gracias. Todos. Llegamos. projects. ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Venga largo, largo ahí! ¡Voy! ¡Ada, eh! ¡Bien! 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 A ver, eh! ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilos! ¡Larga! ¡Larga! bi, argo, sobra la mierda ¡Larga, ai, atyp! ¡Larga! ¡Que vaya! ¡Duete! ¡Larga! 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 ¡Claro! ¡Larga! ¡Aloya! ¡Muela! ¡Mueve! ¡Manguel! ¡Serrán! ¡Serrán! ¡Leira! ¡Bien, Mario! ¡Bien! ¡Argila, sirve! ¡No te sirves! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenas, buenas! ¡Ahí, ahí! ¡Que se le falla la cabeza! ¡Va! ¡No se le falla con calma! ¡Va! ¡Luca! ¡Buen metros! ¡Va! 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 ¡Buena! ¡Calma! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Ven! ¡Abre! ¡Ven! ¡Lucas! ¡Aleira! 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 ¡Licas! ¡Cuatro, cinco! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Tengo un triángulo! ¡Vamos! 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 ¡Lo mis brazos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Dobles! 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 ¡No se sabe cómo lasil! ¡Bien! 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 ¡Muchas! ¡Poquito! ¡Estamos lejos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saltane! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡萬ake! ¡Andes! ¡Andes! ¡Saltan también mais! ¡D會議 накonoce! ¡Doro! ¡Mi corozo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Bien. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A un gol! ¡A un gol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A un gol! ¡Gracias! ¡Venidos! ¡eng 51! ¡Aquí entra! Que ahí perdemos y nos tiene que copiar. ¡Aaaaah! ¡Aquí entra! ¡Aquí entra! ¡Aquí entra! ¡Contra! 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 ¡Entra! ¡Entra! ¡Ey! 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 ¡Calma! ¡Calma! ¡Vamos! 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 No te he visto! ¡Vamos! ¡No es cierto! ¡No es cierto! No es cierto ya. ¡Adiós, Marcos! ¡Adiós, Marcos! No te he visto, tío. Es la primera, eh. Busca adentro. Busca adentro. ¡Aquí ya! ¡Cerramos! ¡Vamos! ¡Viva bien, Jorge! ¡Viva bien, Jorge! ¡Cerramos! ¡Oh! ¡Viva bien! ¡Viva! ¡Cervianos, Kurly! ¡Viva bien, Jorge! ¡Viva bien, Jorge! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Str〇! ¡Vamos! ¡Razos Palmer!Kine. Go-Go! ¡Gol! ¡Ayuda Nación! ¡Date pago! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol de Lugo en el polo excelente! ¡Gol de Lugo, Mauricio! ¡Gracias! ¡Gracias! final del partido 14 y 18 para el grupo de naciones gracias gracias